Vamos a empezar, porque como el ponente ha sido muy puntual y la conferencia es larga, por entonces vamos adelantando. Lo primero es comentarles que por cuestión de agenda del ponente que tenía que hacer la primera, que era espiritualidad de la elección y la promesa de Adán a Moisés, se ha invertido el orden y entonces, pues, primero se hará hoy espiritualidad y profetismo y en febrero la conferencia que tocaba hoy, espiritualidad de la elección y la promesa. Y en medio hay una conferencia muy interesante, también de una carmelita, Gema Juan, sobre espiritualidad y actitud orante. Pues vamos a empezar con la oración del salmo de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Amén. Sol y luna, bendecid al Señor. Ensaltadlo con himnos por los siglos. Astros del cielo, bendecid al Señor. Ensaltadlo con himnos por los siglos. Lluvia y rocío, bendecid al Señor. Ensaltadlo con himnos por los siglos. Vientos todos, bendecid al Señor. Ensaltadlo con himnos por los siglos. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ensaltadlo con himnos por los siglos. Fríos y aladas, bendecid al Señor. Ensaltadlo con himnos por los siglos. Y ahora, para prepararnos a esta, en meditación, conferencia sobre profetismo, vamos a unirnos en oración con el Padre nuestro para que el Señor, Dios Padre de Misericordia, nos prepare a través de su Santo Espíritu, nuestro corazón y nuestra mente para recibir todo aquello que en esta tarde vamos a escuchar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, pues, en primer lugar, pues, haciéndome eco de lo que me ha comentado don Santiago Boigues, como saben, es el director del Secretariado de Espiritualidad, pero esta tarde, pues, que también por cuestión de agenda, pues, tenía unas clases y entonces no puede estar. Me dijo que lo disculpara en ese sentido, que su interés era estar, pero es, en fin, el tiempo es el que es y como el don de la ubicuidad, pues, que de momento no se tiene, por entonces uno que tiene que estar aquí o tiene que estar en Masanasa. Hoy la conferencia, como ya he comentado antes, está invertida. Esta sería la del día 28 de febrero. Espiritualidad y profetismo. El ponente es don José Carlos Jimeno Granero, que pertenece a la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, carmelitas, para entendernos. Nació en Chella el 18 de mayo de 1961, religioso, profeso del Orden de Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Un pequeño comentario sobre la Orden carmelitana, cuyo origen, pues, se remonta al siglo XII en los alrededores del Monte Carmelo en Tierra Santa. Desde el principio, pues, desarrolla una piedad mariana, que termina por identificarla como la Orden de la Virgen, siendo a partir del establecimiento en Europa, al siglo siguiente, sobre 1220, cuando se generaliza el título con que oficialmente se conoce, la Orden de Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. La Orden, esto, pues, también es interesante el saberlo, en su origen fue eremítica, pero pasó a ser mendicante, como referencia, pues, un poco al estilo de los franciscanos y dominicos. Y volviendo al currículum del padre José Carlos, cursó los estudios de filosofía y teología en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, obteniendo el título de bachiller en teología en el año 1985. Fue ordenado sacerdote en el año 86, obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura y Lenguas Bíblicas por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma en el año 1988. Es doctor en Teología, Departamento de Sagrada Escritura, por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, donde defendió su tesis con el título La sabiduría en proverbios y eclesiástico, en el año 2001. Ha sido profesor invitado de Sagrada Escritura en el estudio teológico de los padres franciscanos de Murcia, en el seminario Mater Dei de Castellón, en el seminario conciliar San Julián de Cuenca, en las Escuelas de Ciencias Religiosas de la Diócesis de Cuenca, Sedes Cuenca, Motilla del Palancar y Mota del Cuervo. Actualmente es profesor catedrático de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, donde imparte en el ciclo institucional, exégesis del Antiguo Testamento, proféticos y sapenciales, teología espiritual, seminarios y opcionales. Y en el ciclo de licenciatura, la asignatura obligatoria del Antiguo Testamento, así como el seminario y opcionales. Da clases también en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, exégesis del Antiguo Testamento, proféticos, sapienzales y acompañamiento en la fe, y en la Academia de Lenguas Bíblicas y Orientales, en concreto en el hebreo. Es profesor del Instituto de Espiritualidad a Distancia, de Valencia, adscrito a la Pontificia Facultad Teresianum de Roma. Ha participado en los impulsos de teología histórica organizados por la facultad de la que es profesor con la lectura de diversas comunicaciones, las cuales han sido publicadas en las actas del simposio. Ha publicado el extracto de su tesis doctoral y diversos artículos de teología bíblica y espiritualidad en las revistas Anales Valentinos, Teología Espiritual, Escritos del Vedad, Monte Carmelo, E. Cuaderni, El Carmelitani y Veritas. Ha impartido, además, distintas y múltiples conferencias de teología bíblica y espiritualidad. Hoy nos acompaña para reflexionar acerca de un tema fundamental en la vida del creyente la realidad de nuestra condición de profetas, sacerdotes, profetas y reyes, como nos recuerda el sacerdote cuando nos bautizó, para que sea sacerdote, profeta y rey. Sobre esa realidad del profetismo, desde lo que fue en el Antiguo Testamento, hoy el padre Juan Carlos Jimeno nos va a ilustrar y de esa forma el currículum aumenta con una conferencia más. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por tan amable presentación y bienvenidos todos a esta conferencia sobre espiritualidad y profetismo. Presentar la espiritualidad profética es algo en todos sus aspectos, es algo que desborda los límites de una conferencia, incluso de un artículo. Así como, y sería lo ideal, expresar o profundizar cada uno de estos aspectos en cada uno de los profetas. Sería lo ideal, pero como digo, escapa, sobrepasa los límites de esta conferencia. Por eso yo voy a hacer una presentación de las líneas teológico-espirituales fundamentales en los escritos proféticos y nombrando simplemente los profetas que las tratan. Pero antes, y a modo de introducción, con la finalidad de situar el tema que voy a desarrollar, voy a hablar de la noción de espiritualidad, qué es la espiritualidad, y también de la identidad y la misión del profeta. Empiezo con la noción de espiritualidad. Aunque se trata de una palabra moderna, es una expresión moderna, su contenido se refiere a la vida espiritual, tanto como doctrina como práctica. El término se aplica a la vida espiritual en cualquier aspecto o periodo. Dado que el origen de la espiritualidad está en el espíritu, veamos ahora la relación que existe entre ambos. El sustantivo espíritu es el que da el significado básico. Este significado fundamental viene de los escritos del Antiguo Testamento, donde se refiere al espíritu del Padre, de Cristo que envía a la Iglesia y a cada uno de los cristianos para hacerles partícipes de la vida divina y colaboradores de la salvación en la historia de los hombres. Y a su lado emerge el espíritu del cristiano, esa fuerza comunicada por Cristo que es el alma de la nueva vida. Y en la misma línea se utiliza el adjetivo espiritual. Quiero observar cómo la teología espiritual se ha ido estrechando, degradando. Y esto por dos razones fundamentales. En primer lugar, por su indeterminación. al aplicarse a diversos campos y realidades como el idealismo y la estética. Incluso por su estrechez. En muchos casos se traduce, perdón, se reduce a indicar la interioridad, la devoción e incluso la mortificación. Sin embargo, actualmente se está recuperando esa terminología y la mejora le viene de dos lados. En primer lugar, de recuperar el significado de Espíritu Santo, de vida según el Espíritu, para decir que no es solo devoción o interioridad, sino que se trata de vivir movidos por el Espíritu. Y en segundo lugar, recuperando también la expresión Espíritu humano, el Espíritu encarnado en el hombre, con toda su realidad corporal e histórico. Así, la persona espiritual es la que se mueve por la fuerza del Espíritu y se entrega al servicio de Dios y de los hombres. Podemos concluir esta breve presentación diciendo que la espiritualidad es lo que nos enseña a vivir nuestra vida cotidiana según el Espíritu. Esto es, según la voluntad de Dios, dado que el espiritual, como leemos en Romanos 8-9, es aquel que pertenece a Cristo. Segundo aspecto de esta introducción, identidad y misión del profeta. La palabra profeta tiene su origen en el término griego profetes, que significa hablar en vez de, ser portavoz de, o también hablar ante alguien, hablar en voz alta. Es el sentido de la preposición griega pro. Por tanto, el profeta es el que habla el nombre de Dios ante una asamblea reunida. Y en lo que se refiere a la misión del profeta, aunque a lo largo de la historia ha presentado diversas modalidades, como encontramos documentado en los manuales que cito en esta conferencia, está determinado por la identidad, esto es, por el significado de la palabra griega profetes, así como he dicho antes, el profeta es el que habla el nombre de Dios ante los hombres. Entonces, después de estas observaciones de carácter introductorio, podemos concluir diciendo que dado que la espiritualidad tiene como finalidad que el hombre sea espiritual, esto es, viva según el espíritu, según la voluntad de Dios, y el profeta es el que transmite la palabra de Dios al pueblo para que viva según ella, podemos concluir que el mensaje de los profetas es doctrina espiritual o de forma más concreta espiritualidad profética. Esta breve introducción paso a expresar, a exponer brevemente los aspectos que considero más genuinos y más importantes de la teología espiritualidad profética. El primero de ellos es el querigma profético. Bien, podemos decir que el llamado querigma profético es el núcleo en torno al cual se pueden articular todos los aspectos de la teología espiritualidad profética. El querigma profético dicho brevemente enuncia el nexo que existe entre fe y vida. Esto es, la incidencia que debe tener la fe en la vida hasta el punto de que la vida del creyente debe estar determinada por la fe que profesa. Esto elimina todo automatismo en el cumplimiento de las promesas divinas que no se realizarán sino por medio de la fe encarnada en obras como nos diría la carta de Santiago. De la misma manera que la eficacia del culto el culto que no es una compensación o una evasión sino expresión de una vida según la ética o la moral de la alianza. Y en este aspecto merecen una atención especial los profetas Amós y Oseas. En la teología del profeta Amós queda muy claro que el querigma profético está relacionado con la fe. Por la fe el querigma profético que ya encontramos en el primer libro de Samuel se fija en un dato fundamental esto es en la vinculación indisoluble entre la fe y la vida entre culto y existencia. Este es un tema que vuelve teológica la defensa de la justicia y no la reduce a un compromiso social. Además seguido por los profetas Oseas Isaías Miqueas y Jeremías Amós pondrá de manifiesto sin piedad alguna la hipocresía del culto oficial que no es la expresión de una vida según la ética de la alianza. El profeta Isaías nos habla del querigma profético en el marco de la requisitoria y ya en el primer capítulo de Isaías nos encontramos con dos ejemplares de requisitoria profética contra las violaciones de la alianza por parte de Israel. Resulta interesante sobre todo la segunda que propone con enorme vigor el querigma fundamental profético. Las víctimas de los sacrificios los inciensos los sábados las asambleas las fiestas las manos tendidas hacia el cielo es todo una farsa cuando esas manos están manchadas de sangre y cuando por detrás de estos pseudo orantes se levantan las voces de los oprimidos de los huérfanos de las viudas de los pobres. En definitiva el culto que se practica no es expresión de una fe. Y si el querigma profético debe provocar un estilo de vida determinado determinado por la ética la moral de la alianza es el momento de hablar del moralismo del cual también hablarán ampliamente los profetas. El profetismo de hecho está íntimamente vinculado a la vida y destino del pueblo de Israel. Los patriarcas recibieron de Dios las promesas divinas sobre una descendencia numerosa la tierra la tierra que habían de poseer y la promesa mesiánica de la cual Abraham en Abraham serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Como encontramos documentado en el libro del Génesis. Moisés fue elegido como mediador para llevar a cabo la organización de la vida religiosa y social del pueblo de Israel sobre la base del monoteísmo y de los principios éticos religiosos que aparecen formulados en el libro del Éxodo. Los profetas suscitados por Dios tuvieron la misión de dar a conocer en toda su pureza la ley y los designios de Dios sus contemporáneos especialmente en lo que se refiere al monoteísmo se exhorta a su observancia a combatir las transgresiones a llamar al pueblo a la penitencia y levantar los ánimos decaídos por medio de promesas de salvación. Fueron enviados con la finalidad primordial de exhortar y mantener al pueblo en la fidelidad a la alianza contraída con Yahvé en el Sinaí y predecir de esta manera los tiempos mesiánicos. Así pues, la misión de los profetas era esencialmente de índole religiosa, esto es, defender los derechos de Dios, de la que nacía un flujo profundo que impregnaba toda la vida del pueblo de Israel y esto en sus dimensiones políticos sociales y en relación a las demás naciones. La doctrina moral predicada por los profetas se hacía eco de los preceptos pronunciados por la ley mosaica, enfatizando la importancia de la interiorización, es decir, la necesidad de acompañar los actos externos con la pureza del corazón. Algunos profetas insistieron especialmente en la responsabilidad personal. Unos y otros, según las circunstancias y los tiempos, subrayan los deberes ético-morales. Los profetas más antiguos resaltaron especialmente el deber de la justicia social, cuya omisión rompía con el derecho establecido por Dios sobre el amor al prójimo. Debido a esta misión ético-religiosa, los profetas se vieron obligados a advertir al pueblo de que la infidelidad a las obligaciones contraídas con Dios atraería sobre ellos el castigo. Dios acrisolaría la nación como se purifica el oro en el crisol. De ahí que insistieran en la implantación en la importancia de la conversión del corazón señalando señalando que la misericordia de Dios no tiene límites. Dios está siempre dispuesto a perdonar si encuentra un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, no basta una conversión formal basada en el culto exterior. Lo que agrada a Dios es el culto interior manifestado en la obediencia y en la docilidad a sus mandatos. Y de aquí surge otra categoría muy querida por los profetas que es el resto de Israel. Israel por sus pecados e impenitencia será castigado. Pero la nación purificada de la nación purificada saldrá un resto del que nacerá el nuevo Israel. Y dentro del moralismo de las obligaciones contraídas por el pueblo ocupa un lugar importante la lucha por la justicia social. Se trata de uno de los aspectos más famosos e importantes del mensaje profético. Los profetas buscan y luchan por una sociedad más justa. Incluso esto ha provocado la idea de que los profetas dieron un nuevo impulso a la religión de Israel. marcándola con un sentido ético que antes no tenía. Por lo menos en un grado tan alto. Dentro de Israel la sabiduría tribal el culto y las leyes intentaron inculcar ya desde antiguo incluso antes de que aparecieran los profetas el interés y el afecto por las personas más débiles. Pero interpretaríamos mal a los profetas si los considerásemos mero revolucionarios sociales al margen de esta lucha más amplia por la justicia. centramos nuestra atención en algunos de los problemas concretos que denuncian los profetas en esta lucha por la justicia social. En primer lugar la administración de la justicia. De ella dependen los bienes incluso la vida de muchas personas pero en opinión de muchos profetas es de las cosas que peor funcionan. Es frecuente la denuncia de soborno que lleva al perjurio a desinteresarse por las causas de los pobres e incluso a explotarlos con la ley en la mano. Este último aspecto lo presenta de forma magistral el profeta Isaías en el capítulo 10 versos del 1 al 4. Resulta difícil identificar a las personas denunciadas por el profeta pero queda muy claro que se trata de personas que tienen poder para manipular la ley en su favor redactando una serie de normas complementarias con ello pretenden cuatro cosas excluir a los débiles de la comunidad jurídica robar a los pobres toda reivindicación justa esclavizar a las viudas y apropiarse de los bienes del huérfaro hay algo digno de ser considerado en este aspecto y es la preocupación de los profetas por los hombres la filantropía otro aspecto que es denunciado es el comercio en orden de frecuencia el problema que más preocupa a los profetas es el comercio el estudioso Atsur defiende la idea de que los profetas atacan a los comerciantes fenicios pero es indudable que Ezequiel por ejemplo no siente la menor simpatía hacia ellos pero lo que condena especialmente en el capítulo 27 es el imperialismo económico y los textos proféticos que hablan al respecto en ningún momento hablan de los fenicios el tema se enfoca de forma distinta Amós por ejemplo descubren los comerciantes el deseo de enriquecerse a costa de los pobres traficando con su libertad vendiéndoles incluso los peores productos resulta difícil saber si tras esta operación se esconde una intención más grave que sería la de arruinar a los campesinos pobres para que se vean obligados a entregar sus tierras y venderse ellos como esclavos una crueldad idéntica ligada a una buena dosis de astucia denuncia Jeremías o Seas y Miqueas que insisten en los procedimientos fraudulentos que se dan en el comercio mientras que Sofonías capta que el comercio termina apasionando a todo el pueblo incluso los que son víctimas de él lloran con su desaparición otro tema clásico en el ámbito de la justicia social es la esclavitud a pesar del drama que supone no es un tema frecuente en los profetas llama la atención que a Mos le conceda una importancia tan grande los otros profetas los silencian a excepción de Jeremías en la antigüedad existían diversos caminos para convertirse en esclavos a Mos menciona los dos más frecuentes bien haber sido hecho prisionero en guerra o bien la esclavitud por deudas en una época en la que la esclavitud resulta normal a Mos se muestra intransigente en ambos casos y el argumento que esgrime es que no hay nada que justifique la esclavitud Jeremías sólo contempla el caso del que se ha vendido como esclavo por deudas y debe ser puesto en libertad después de siete años según lo estipulado en la ley en lo que se refiere al resto de los profetas es posible que Isaías y Miqueas tengan presente el problema cuando hablan de los huérfanos que se convierten en botín de los poderosos y de los niños a los que roban su dignidad por siempre otro aspecto a considerar es el latifundismo dada la economía agraria de Israel estamos ante un tema de importancia capital aunque sólo lo mencionan Isaías y Miqueas resulta curioso que a Mos no lo trate teniendo en cuenta su preocupación por los pequeños campesinos la denuncia de ladrones y perjuros que encontramos en el capítulo 5 del profeta Zacarías quizá esté relacionada con la apropiación indebida de los campos de los desterrados el problema revistió suma gravedad durante el siglo quinto como refleja el capítulo quinto del profeta Neemías sin embargo el libro de Malaquías que procede de esta época no lo menciona otro aspecto a considerar es el salario Jeremías es el profeta que trata expresamente esta cuestión cuando acusa al rey Joaquín de construirse un palacio sin pagar a los obreros igualmente Malaquías denuncia a los propietarios que defraudan de su jornal que trabaja para ellos esta aparición tardía del tema y su ausencia en los profetas anteriores puede ser indicio de que en este siglo aumenta el número de asalariados sin propiedades por lo cual este delito es más frecuente y finalmente lujo y riqueza el tema se presenta de formas muy distintas Amós de hecho acentúa la buena vida de la clase alta con toda clase de lujos placeres y posesiones y Isaías relaciona todo esto con el orgullo y con la ambición política Jeremías sabe hablar de la riqueza de formas muy distintas con la energía del profeta y con la mirada escéptica del sabio condenado siempre a la injusticia Ezequiel condena la riqueza conseguida oprimiendo al prójimo el afán de enriquecerse es pecado de todo el pueblo como nos dice Jeremías en el capítulo sexto y Ezequiel en el capítulo treinta y tres aunque incurren especialmente en este pecado los poderosos y el rey con esto llegamos a otro aspecto muy querido por los profetas el culto critican el culto que es considerado una compensación o una evasión una evasión al culto que no es signo de una fe ni de una vida según la alianza este culto será calificado por los profetas como culto vacío o falsa seguridad en los escritos proféticos encontramos una crítica realmente dura contra toda degeneración del culto los compromisos con los ritos idólatras el énfasis del culto a costa de la vida y sobre todo la degradación de Yahvé al nivel de un Dios pagano un Dios al que es posible plegar a los proyectos del hombre con sacrificios espléndidos y ofrendas abundantes los textos son numerosos y forman una línea compacta que llega hasta el Nuevo Testamento ya Samuel afirmaba que Dios rechaza el culto de los que desobedecen Amos e Isaías subrayan la primacía de la justicia y el derecho sobre el culto Jeremías en medio del templo denuncia la vanidad del culto que se celebra allí un culto de palabras privado de conversión Isaías recuerda en qué condiciones aceptará Dios el culto de su pueblo cuando haya una comunidad realmente fraterna sin embargo hay que decir que los profetas no son defensores de una religiosidad sin culto ellos no rechazan el culto ni los ritos pero propunan una religiosidad toda ella espíritu e interioridad y al afirmar la primacía de la vida sobre el culto quieren devolver a este su sentido original esto es un culto que nace de la vida y que vuelve a la vida estamos frente a dos afirmaciones paralelas la relación entre culto y vida los profetas no son reformadores litúrgicos su preocupación no es la reformulación de los ritos ni de las ceremonias actualizando el patrimonio litúrgico para las nuevas generaciones simplificándolo o enriqueciéndolo no es esa la misión de los profetas su pasión es únicamente teológica quieren mantener intacto el rostro del dios de Israel degradado y desfigurado por un culto malentendido para captar la fuerza polémica de estas afirmaciones hay que recordar que Betel Gilgal y Berseba son los tres grandes santuarios de la nación las peregrinaciones a estos santuarios no dan la vida por lo cual es una ilusión buscar la seguridad en ellos a la búsqueda de dios que se hacía en los santuarios el profeta opone una serie de imperativos que definen la verdadera búsqueda imperativos como buscadme buscad al señor buscad el bien odiad el mal amad el bien practicad la justicia en los tribunales la búsqueda de dios no es un puro camino cultural ni una búsqueda teórica intelectual ni especulativa tampoco es una búsqueda mística encerrada exclusivamente en la interioridad se trata de una búsqueda práctica en el amor concreto a la justicia y el derecho una expresión clásica en este campo es el señor estará con vosotros y esta expresión es probablemente un saludo litúrgico que los peregrinos recibían de los sacerdotes al entrar o al salir del santuario el profeta la recoge para decir que esto se realiza en la práctica de la justicia otro aspecto de la teología profética es el mesianismo podemos decir que el aspecto más importante de todos los oráculos proféticos se encuentra en la exhortación a la fe en un único dios Yahvé el dios de Israel un dios al que los profetas proclamaron soberano absoluto de la creación de todas las nociones y de la historia de la que es su señor y guía un dios que quiso entrar en relación especial con el pueblo de Israel estableciendo una alianza un pacto de amor una relación paterno-filial y esto sin dejar de ser el tres veces santo el santo de Israel al que había que adorar y rendir un culto exterior e interior digno de la majestad divina los profetas lucharon denodadamente por instaurar esta verdad en la vida del pueblo combatiendo el sincretismo religioso y la idolatría e ilustraron la enseñanza de la alianza adorar adorar a Yahvé el único dios y cumplir sus mandamientos llenos de exigencias en favor del prójimo de forma especial de los más desvalidos la predicación la predicación de los profetas en contra de la alianza de Israel con otros pueblos radica precisamente en esto en las exigencias de fidelidad a Yahvé por parte de Israel dado que dichas alianzas suponían una actitud de desconfianza en Dios y llevaban en su esencia según la mentalidad y la cultura de la época un grave peligro de idolatría por el requerimiento de obligada aceptación de los dioses de los pueblos con los que se estaban estableciendo alianzas pido disculpas porque este tema no es el mesianismo sino el monoteísmo y ahora sí que pasa al mesianismo los profetas inspirados por Dios dirigieron con frecuencia su mirada hacia el futuro vislumbrando la figura del Mesías y del reino mesiánico en el cual se habían de cumplir cabalmente las promesas dadas por Dios sin embargo en la predicación profética no siempre aparecen claramente distinguidos los diversos momentos de la realización de la esperanza mesiánica unificándose muchas veces la alegría del regreso del destierro con la instauración del reino del Mesías o con la etapa final caracterizada por el cumplimiento y por el establecimiento de unos cielos nuevos y una tierra nueva el mesianismo del que nos hablan los profetas fue iluminado desde las perspectivas y su plenitud resalta a la luz de la revelación del nuevo testamento cuando aparece realmente el Mesías del antiguo testamento es entonces cuando cobra sentido el mesianismo de los profetas el Mesías sería un descendiente de David un nuevo David un vástago davídico que reinaría con la justicia del Señor sería el siervo de Yahvé que asumiría con plena obediencia el castigo que debía recaer sobre todos los hombres para su salvación sería el mismo Dios que vendría a reinar sobre la tierra el hijo del hombre que poseería un reino eterno y universal en él se uniría la regalidad davídica la condición del verdadero profeta lleno de espíritu de Dios y la condición sacerdotal para ofrecer un sacrificio agradable a Dios líneas mesiánicas que confluyen en la figura de Jesús el verdadero Mesías el descendiente de David y el hijo del hombre que con su misión callada reinterpretada por la figura del siervo de Yahvé traería la salvación definitiva y universal a los hombres por otra parte los profetas anunciaron la restauración de Israel en el nuevo reino de Dios gracias a una y definitiva alianza de la que participarían los pueblos paganos convertidos a la fe verdadera esta era mesiánica gozaría de todos los bienes espirituales y duraría por siempre y concluyo hablando de la visión profética de la historia la diferencia entre la religión bíblica y la de los pueblos vecinos consiste en que la primera se haya profundamente enraizada en la historia esto hace que la podamos llamar religión histórica es en la historia donde Dios actúa se revela se compromete con los hombres y exige una respuesta y en esta valoración de la historia que es capital ocupa un lugar importante la teología profética los profetas son hombres captados por la palabra servidores de ella dispuestos a entregarles la vida desde el momento de su llamada hasta el fin de su actividad están condicionados por la palabra de esta manera tomando la palabra como punto de partida podemos decir que para los profetas la palabra cumple una triple misión con respecto a la historia crea historia interpreta la historia e interpela veamos la primera el primer aspecto la palabra de Dios es creadora de historia los profetas participan de esta mentalidad llegando a afirmar que la palabra tiene un poder indescriptible no se trata de una palabra que hay que entender conceptualmente sino que se trata de una palabra que crea algo nuevo Dios crea por la palabra lo mismo se afirma de la vocación de Jeremías que es elegido para conocer y arrasar edificar y plantar y el único medio que posee para realizar esta misión es la palabra que Dios pone en su boca a nosotros ciertamente puede parecernos un medio débil e ineficaz pero Dios la considera un fuego potente o un martillo que tritura las piedras su dinamismo supera toda oposición Ezequiel expresa de manera perfecta este aspecto creador de la palabra pero fue el segundo Isaías que el mejor puso de relieve el poder de la palabra como lo único permanente frente a todas las realidades pasajeras este es el testimonio más claro e importante sobre la palabra de Dios creadora de historia hemos de considerar que el mensaje del deutero Isaías está enmarcado en unas coordenadas histórico-políticas muy concretas habla de la liberación de Babilonia y de la restauración posterior al exilio con esta doble tarea es con lo que Dios se compromete la liberación y la restauración pues serán obras de la palabra estos textos nos enseñan a advertir un elemento común en todas esas acciones la palabra de Dios que anuncia los acontecimientos se compromete con ellos y los pone en marcha esto depende de la fidelidad de Dios Dios es fiel realiza lo que ha dicho ahí está la fuerza de la palabra segundo punto la palabra de Dios interprete de la historia en este sentido podemos decir que la palabra interpreta el curso de la historia y su acción en ella veamos el curso de la historia los profetas interpretan la historia a partir del futuro inmediato lo cual puede resultar curioso interpretar el pasado y el presente a la luz de algo que todavía no ha sucedido y la clave para esto es pensar que el futuro es la consecuencia del pasado y del presente por tanto es el futuro lo que da sentido a ese pasado y a ese presente para el profeta el pasado aparece como una lucha continua entre la bondad de Dios y la maldad del hombre lo cual se revela en sus actitudes más íntimas y esurgen sus intuiciones más profundas se recuerdan los beneficiados de Dios y los pecados del pueblo a través de estos diversos textos se advierte el amor de Dios que como padre o esposo cuida a Israel mientras que el pueblo responde con la rebeldía al estudiar las acciones de Dios en el pasado no debemos olvidar que incluso las punitivas los castigos son interpretadas por los profetas como un beneficio de Dios no pretenden un castigo sino la conversión del pueblo en cierto modo así el presente nos ofrece las mismas características que el pasado aunque se presentan con matices más reales menos esquemáticos y diferenciados esta es la única perspectiva que interesa al profeta la relación entre palabra perdón entre el presente y el plan de Dios su visión de la historia es estrictamente teológica y el primer rasgo que podemos consignar de esta visión teológica es el providencialismo el hombre bíblico no cree en la suerte ni en la casualidad sino en la providencia de Dios otro dato fundamental para el profeta es que el presente es el momento de la decisión con lo cual se quiere decir que no se trata de dejar pasar las cosas a ver como quedan hay que vivirlas y comprometerse tomar una decisión con la certeza de que el futuro depende de la decisión del presente por último el futuro aparece como obra de Dios el futuro que esperan los profetas al que Dios el que Dios les ha revelado era demasiado maravilloso para que pudiera ser obra humana con esto no se quiere decir que la postura del hombre deba ser pasiva el hombre tiene que comprometerse con Dios y veamos brevemente también la acción de Dios en la historia en este tema la contribución de los profetas también es decisiva sobre todo la de Isaías enumero alguna característica y la primera característica con la que se presenta la acción de Dios en la historia es la soberanía Dios es dueño de la historia en segundo lugar el rasgo de la acción de Dios en la historia es el de la oportunidad Dios actúa en el momento oportuno ni se adelanta ni se atrasa en tercer lugar la acción de Dios en la historia es extraña sorprendente pero lo extraño no radica en el contenido sino también en la forma considerando lo dicho anteriormente no sorprende que la acción de Dios resulte algunas veces extraña escandalosa es la cuarta característica Dios es el totalmente otro y no podemos pretender entenderle el no entender a Dios es humano y finalmente la palabra de Dios que interpela la historia las acciones realizadas por Dios en la historia provocan la respuesta del hombre a modo de conclusión después de este breve recorrido que hemos hecho por los escritos proféticos deteniéndonos en los temas principales que abordan bien bien podemos calificar los profetas de maestros de vida espiritual en efecto se trata de aspectos doctrinales que asimilados pueden engendrar actitudes para vivir la vida cotidiana según la voluntad de Dios esto es de forma espiritual es de justicia subrayar para no caer en un espiritualismo intimista y vacío la actualidad de los profetas dado que los temas tratados están presentes en el hombre de cualquier época y civilización se trata pues de temas que sin ocultar el tratamiento religioso que nos ofrecen los textos proféticos tienen una fuerte base antropológica así la espiritualidad profética hace posible la realización del ser humano como persona y como creyente muchas gracias bien pues ahora vamos a dejar una media hora de preguntas vayan pensando para cuando vuelva el ponente pues tienen alguna pregunta preparada pues mientras él viene le les comento la próxima conferencia será de espiritualidad de la escrituto orante que también será una hermana pues carmelita gema juan herranz está en el monasterio de la sagrada familia de puzol me he preguntado yo si no me ha preguntado el ponente me lo pregunto yo si el profetismo tiene también una vertiente hacia el propio creyente hacia la propia iglesia a veces se ha abusado de eso pero es que realmente hay una dimensión sí que tiene crítica respecto de cómo vivimos los cristianos simplemente bien yo quería preguntarle lo siguiente que que ve usted en el contenido de expresiones como denuncia profética que durante muchos años en la iglesia posconciliar resultó una constante sí sí en expresiones como la de políticamente correcto porque ahora podemos observar que dentro de la iglesia hay personas y personajes muy políticamente correctos y otros muy políticamente incorrectos sí voy a citar a un incorrecto el obispo Juan Antonio Reche es un incorrecto de muchísimo cuidado por ejemplo políticamente quiero decir es decir yo creo que esto está en la vida real y actual y quisiera que usted nos diera su punto de vista al respecto nada más yo en el tema de política correcta incorrecta no voy a entrar y menos todavía en casos concretos en lo que se refiere a la denuncia profética hemos visto que los profetas denuncian la realidad de su tiempo pero una denuncia profética puede ser una denuncia el nombre de Dios el nombre de su palabra o el nombre de la conciencia eso sí y más que denunciar yo suelo distinguir entre denunciar y condenar la palabra de Dios la leemos y con poca sinceridad que la leamos nos va a denunciar nos sentiremos denunciados porque no hacemos lo que ahí está escrito pero no nos va a condenar es que a veces se confunden estas cosas que yo me he dado cuenta que muchas cosas de lo que estaban averiguando los profetas y queriendo decir hoy día está pasando muchas cosas igualmente están repitiéndose es lo que he dicho al final en la conclusión es lo que he dicho es lo que he dicho en la conclusión bien podemos calificar los profetas en efecto se trata de aspectos doctrinales que asimilados etcétera dado que los temas tratados están presentes en el hombre de cualquier época y cualquier civilización la persona siempre la misma cambien los datos pero los esquemas son siempre los mismos pues sí porque el abuso a los niños todas las cosas que estaban pasando antes están pasando ahora precisamente los esquemas la doctrina que nos dan los profetas nos puede ayudar a interpretar y a vivir correctamente nuestra historia nuestra situación concreta ¿cómo disciernen la voluntad de Dios los profetas? pues en conciencia y con los signos de los tiempos en conciencia y con verdad o sea generalmente pues se pueden discernirlo pueden saber si el culto es vacío está claro que por sus frutos los conoceréis sí y luego también ¿cómo puede un profeta actual juzgar las intenciones? eso es muy difícil eso nunca lo hacen el profeta nunca juzga la intención de nadie juzga hechos ¿y Jesús juzga las intenciones que es el profeta por antonomasia? Jesús no juzga las intenciones tampoco aunque dice que conocía su intención muchas gracias don José Carlos por esta conferencia que ha sido maravillosa y a mí me ha ayudado mucho y pueda pues espero que grabarla en el corazón para poderla transmitir es impresionante la misión de los profetas es impresionante no tiene calificativo de positiva y de grande y eso en la historia pues ha ayudado mucho y eso nos sirve también ahora y hoy sigue habiendo profetas y hay grandes profetas sacerdotes misioneros el mundo China Asia se da todo este mal de esclavitud Europa abortos en fin eutanasias barbaridades que podemos cometer nosotros también estaba justificado el castigo de Dios es verdad es una es una es un remedio es una ayuda para volver a ver hoy también nosotros los cristianos decimos el infierno existe hay un tiempo para convertirse eso está mal el infierno existe el infierno está se sigue abortando se sigue asesinando se sigue robando el infierno está ay pues eso está mal no eso está justificado Dios ha hecho que el infierno existe para el mal o sea también tenemos que decir que el infierno no es malo el infierno bueno para que no cumpla y haga estas barbaridades y esto es también lo que podíamos llevar hoy que lo llevamos lo tenemos la pregunta es que se sigue profetizando igual y está bien a mí me parece muy bien muchas gracias cómo se conjugan los profetas la justicia y la misericordia los profetas anuncian la justicia y la misericordia de Dios otra conjugación posible el profeta es el que habla y ha dicho el nombre de Dios ante una asamblea y lo que transmiten es precisamente eso entre otras cosas la misericordia de Dios y la justicia si podía matizar por favor espiritualidad emergente y espíritu espíritu santo entonces es que usted comentó habló sobre espíritu santo y espiritualidad emergente emergente yo no he utilizado ese término yo no he utilizado eso eso no he utilizado bueno me he escuchado por eso no había entendido la relación eso no he utilizado ya que habló usted al menos al principio se habló de aquello del bautismo de profetas y reyes aquello bajarlo a lo doméstico a el yo por no hablar de los grandes profetas ni hablar de quienes lo hacen mejor o peor sino como lo podríamos hacer bien en ese plan sencillo de de ser cristiano de a pie pues no no aquí no hay ni de ser cristiano consiste en vivir la primera el primer aspecto que he tratado el querigma profético es el centro que la fe tenga una incidencia en nuestra vida de cada día vivir según el evangelio de cada día de eso se trata es la forma de ser cristiano y ser profeta algo que hay que ir aprendiendo siempre ¿verdad? claro sí siempre siempre notas que falta siempre faltará algo la persona es incompleta y siempre nos faltará algo gracias la conferencia la conferencia está entera los que tengan correo electrónico se les enviará y los que no tengan correo electrónico pues a la próxima conferencia se les entregará en mano aquí yo hoy mañana todo el más tardar la envío por correo bueno pues si no no hay más preguntas pues levantamos la sesión muchas gracias por la conferencia y a ustedes por la asistencia y hasta el próximo 31 de enero con la hermana también del Carmelo Gemma Juan bien ya Feliz Navidad y el señor gracias igualmente gracias gracias gracias